Ok chicos, parte y arranca con la perfumista, vamos a ver que tal, y con el señor Gansito obviamente Ok, tenemos una máquina justamente por aquí en el medio, eso está bastante genial Es mi día de suerte O sea, puedo hacerlo por dos lados, pero en realidad Podría irme por la ventana de allá, o podría irme por aquí Difícil decisión, eh, por si el cazador viene por aquí Igual tenemos el sótano por aquí, así que ya sabemos por dónde no irnos, ok Recuerden que se tienen el sótano por aquí Este, lo mejor es que se vayan por otro lado El mejor lugar para que quieran este mapa sería el lado derecho Y el peor lugar es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo es el peor Aunque en realidad hay muchas palettes, es el peor porque en realidad las sillas son muy pero muy inseguras, ok Así que, si te tienes que ir hacia algún lado, sea el lado derecho, ¿no? Donde hay muchas sillas Hay muchas palettes cerca Alan, qué pendejada hiciste ¡Vámonos perras! ¡Carretitos! ¿Te trucaste o no? ¡Oh! ¡Vámonos perras! Ok Aquí la cae completamente, ¿eh? Ok, vamos por aquí Ok, pensó que es mío regresar, ¿eh? ¿Puedo? No sé qué hizo, no sé qué hizo, pero bueno, se ha confundido, se ha confundido, se ha confundido Creo que aquí ya está el palet... Ok, maldita, se me acaban de encontrar, ¿eh? Ojalá que me detimos para llegar a este palet, ¿pliz? No, ok No sé qué hace, no sé qué hace, no sé qué hace con su vida Ok, cuidado Ok Ok Perfume Ok, ah, me agarró justamente ahí, ¿eh? Ese maldito golpe de suerte, ¿eh? Maldito golpe de suerte Ok, igual está el prospector por ahí, ¿eh? El prospector me puede salvar Ok, vamos por otro lado, chicos, tenemos el palet aquí Ok, no tengo perfume No hay perfume, no hay perfume, chicos, no hay perfume No hay life, no hay perfumer, ¿eh? Ok ¿Vas a hacer dash? Sigue gastando dash Para mí mejor, ¿eh? Ok, muy bien Muy bien Cuidado porque me tengo que golpear Ya gasto dash, no importa No te preocupes Por ahí, ¿eh? Cuidado Ok Ok Estamos, este Conteniendo un rato, ¿eh? Ok, creo que esta vez me da, si no me equivoco Y si no me des No te quedes estancado por ahí, Dema Igual me sigue buscando, ¿eh? Me quiere muertos, sea como sea, ¿eh? Oh, maldito sea, me dio justamente desde ahí Ok, 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 ok Una máquina, hay una máquina ya No sé si lo podré contener durante mucho más tiempo, ¿eh? No sirve, ¿verdad? Caigo, eh, caigo, 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 caigo esta vez, ¿eh? Ok, esta vez sí caigo, ¿eh? Ok, lo mejor es que se vayan, ¿eh? Me tiene que sentar sí o sí, ¿eh? Ok, lo mejor es que se vayan, ¿eh? Me tiene que sentar sí o sí, ¿eh? Algunos centímetros más tarde Open the gate Que se vayan las 13, ¿eh? O sea, completamente igual si es que me viene a salvar o no Que se vayan mejor, o sea, sería lo ideal Teleport El CIR se le ha venido a jugar el Eric No sé por qué se le ha venido a jugar Debería haberse ido, ya está Porque es lo que un hombre hace ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Vamos por allá Con mucho cuidado, chicos Quiero como malditos ninjas Ok, nos vamos para la puerta de abajo Porque en realidad la puerta de arriba ni siquiera está abierta, así que Hay que separarnos lo más que podamos del CIR Para que de esa manera, este, si él o yo caemos, pues este Uno se escape y ya está No voy a ir a rescatarlo realmente porque tampoco tengo Taito Armor, como pueden darse cuenta Traigo la build de escapista Si me dice Focus on the CIR Y Focus on the CIR Y lo voy a asumir como que me vaya, ¿eh? Déjame aquí ¡Vete! Un buen soldado, deja solo a un compañero Sí Igual se lo acaba de marcar allá De hecho, muy bien el CIR, chicos No pasa nada Nos vemos los tres igual Ok, muy bien, chicos, este, GG Vamos a una siguiente partidilla Ilex, go Ok, chicos, parte y arrancate con la perfumista Y con el señor Gancito Que ya hacía falta que hace bastante tiempo que no la ponía Aunque en realidad Siendo sinceros, es una de las mascotas Que en realidad no les recomendaría ponerse O sea Es porque O sea, me lo estoy poniendo porque es insignia del canal O sea, porque queda chido, ¿no? En realidad, porque muchas veces la he utilizado Y hemos tenido muy buenas partidas Pero este Pero fuera de ellos, este Ok Me voy a seguir mejor mi calle Y me concentré Ok, muy bien Eh, what? Bueno No sé si le adivinaste Ok Ok, muy bien Stump a la casa Ok Cuidado Cuidado porque me da ché desde ahí, eh Cuidado porque me da ché desde ahí, eh Puede ser problemático y luego Oh oh Ok Y ahora, eh Terminé cayendo Ok, la caí al inicio, ¿eh? La caí al inicio porque en realidad era una geisha que golpea justamente antes de los palets, eh Tiene azotano, ¿verdad? Ok, no tiene azotano muy bien Tengo los palets por atrás, si es que no lo destruye estaría genial Ok, lo destruye igual No sé si está el palet adelante Cuidado Cuidado No me rescates todavía tan temprano, eh Mmm Hay que esperar un poquillo, eh Ok, me voy para otra lado entonces Ok, tiene el azotano por ahí, eh No voy a meter adentro porque en realidad no conviene, eh No conviene realmente Me voy a ir por aquí y ya está, eh Ok Oh, 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 what the fuck, se me bajan los FPS aquí, eh Ok Ah, me siento por arriba, en serio Ok, eso fue un poco mala suerte, eh Pensar correcto es lo que hago En realidad no hay muchos lugares seguros a los que me pueda ir, eh Justamente el lado derecho de allá es el peor lado de todos El mejor lado para irte Para, este Caer de arriba es el lado izquierdo Igual, no tengo muchas maneras, o sea No hay mucho que pueda hacer ahorita mismo Porque en realidad estoy en el peor lugar de todos En la peor silla de todos Estoy en esta silla asquerosa que en realidad Tiene teleport, ¿no? Teleport A ver si consigo llegar al palet Sound inseguro Ok Nos mantenemos por aquí Cuidado Un abrazo Ok Los peores de ahí Y-y, chicos, morí, ¿eh? Maravillosa jugada Morí ahi, morí, morí, morí Ok Una máquina allá, eh Si lo hubiese contenido un poco más suficiente está genial, ok Ah, malditos, en serio, por unos cuantos segundos, eh Y se llevó el Stoney Ok, vamos a ver qué tal cómo termina la partida, chicos Ok, parece que Mientras Esterix se vaya y Arknights también se vayan, va a ser empate, ah En realidad pueden terminar bien, eh O puede que no, puede que sí Ok, se va, muy bien Empate asegurado ya Dudo mucho que perdamos esta parte de aquí Y a ver con el mercenario Ok, el mercenario está aquí, ah Está que lo busca, o sea, what the fuck Está por aquí, y no se va El men este Miren el tamaño de esos huevos Tiene huevos, eh, tiene huevos Tiene huevos, eh, tiene huevos Ok, victoria, chicos, victoria, victoria, victoria Sí, victoria Ok, chicos, y le damos la semana por aquí hasta el día de hoy Ojalá que les haya gustado, no olviden de dejarse un like en su comentario Y suscribanse si no están para más contenido de Identity por el canal Hasta la próxima, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau